como el alumbrado, es por ello que hasta el momento se han cambiado o rehabilitado más de 13 mil luminarias en diferentes colonias y ejidos de la ciudad. El Departamento de Alumbrado Público reportó que además de la programación para la reparación del sistema luminarias, se atienden los reportes de los ciudadanos que se hacen al servicio 072. A pesar de las condiciones económicas y los recortes presupuestales, el trabajo en la rehabilitación del servicio del alumbrado público no se ha detenido, logrando hasta el momento visitar 126 colonias donde se han hecho diferentes acciones como cambio de focos, reparación de fotoceldas y reposición de cableados. En el reporte de limpieza se da cuenta de las 13 mil 132 luminarias que se han rehabilitado en la ciudad y de las 3 mil 700 fotoceldas que fueron renovadas, además de la reposición de cableado. Gracias por ver el video.